...definencia y talento, ¿verdad? ...Jajam Obadea dice lo que acabo de decir. Con Minyan se permite rezar a esa hora Minha y Arbit, porque si no la gente no regresaría. Entonces lo permite. ...que la clase sea Leilú Nishmat, Seci, Yudit, Bat, Paz. ...que la clase sea Leilú Nishmat, Seci, Yudit, Bat, Paz. ...dice la Torah, cuando el pueblo de Israel luchó contra Amalek, ¿quién era el general en la batalla? ¿Quién estaba ahí sirviendo como general de guerra? Yehoshua Binun, no Moshe Rabbenu. ...Moshe Rabbenu, estaba en la colina, encima de la montaña, rezando por ellos, levantando las manos. Pero el que estaba ahí en el campo de batalla, era su sucesor, su alumno, Yehoshua Binun. La Torah hace énfasis, que cuando Moshe levantaba las manos, les iba bien en la guerra. Cuando bajaba las manos, entonces ya les empezaba a ir mal. Y muchos preguntan, entonces, ¿por qué bajaba las manos? A ver, súbelas. Entonces podemos explicar que era por la dificultad física, o la edad, o lo que quieran, pero no se olviden que cuando la Torah describe la muerte de Moshe, dice que estaba con 120 años de edad, súper buenas condiciones físicas. Tenía total, la fuerza íntegra, estaba en una condición extraordinaria. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que de repente le costaba trabajo levantar las manos. Entonces los jajamín dicen, por haber delegado esa misión a su sucesor Yehoshua. ¿Por qué no fue él a la guerra? ¿Por qué no fue él a pelear? ¿Por qué tuvo que mandar a alguien? Ya, todavía no se cumplía el pacto... Tenía que pedir por el pueblo. No, no. Dice que Moshe le dijo a Yehoshua, ve y lucha. ¿Por qué ve y lucha? Ve tú y lucha. Entonces ahí, según los jajamín, fue una falla. Y entonces tuvo esta consecuencia de que las manos ya no las podía tener siempre elevadas. Pero lo que hacen los jajamín es preguntar. Vamos a suponer que todo esto está correcto. Aún así, hay una pregunta. ¿Las manos de Moshe ganan o pierden? Él levanta las manos, ganan. Baja las manos, pierden. ¿Qué? Las manos de Moshe luchan, ganan, pierden. Y imploraba. Entonces, obviamente él rezaba. Obviamente él rezaba. Pero las manos tienen aquí algo que ver. Las manos, subirlas. Entonces, la explicación es así. Moshe, al levantar las manos, inspiraba al pueblo a levantar también su vista al cielo, su vista a Dios. ¿Esto por qué es importante? Porque la Torá dice que siempre hay que reconocer que todo viene de arriba. Siempre. Hay que estar conscientes de que todo viene de arriba. No hay casualidades. Nada pasa por pasar. Nada es por azar. No es aleatorio. Todo está perfectamente programado. Perfectamente planeado. Entonces, cuando el pueblo sube los ojos al cielo, Entonces, Hashem dice, voy a quitar la supervisión divina personal. Si quieres estar en manos de la nada, pues adelante. ¿Quieres que las personas no dependan de mí? Que se vean como si no tienen sentido. Adelante. Yo también voy a hacer cosas que no van a encontrar ustedes sentido en ellas. Es lo que dice la Torá. Condinado un poquito más, el pueblo de Israel, dice, la Gemara en Masejet Sanedrín, ¿Qué tiene que hacer para salvarse de las cosas negativas? ¿Aparte de subir los ojos al cielo? ¿Aparte de pedirte filar? ¿Qué más podemos hacer para que las cosas mejoren? ¿Aparte de que todo viene de arriba? ¿Hay algo que podamos hacer? Entonces, la Gemara en Sanedrín, habla mucho acerca de la época de la llegada del Mashiach. ¿Qué va a pasar en la época en la que va a llegar la redención final? ¿Es una época bonita o es una época confusa y complicada? Confusa y complicada. Confusa y complicada. No es una época fácil. La Gemara... ¿Mande? ¿Ya estamos o no se sabe? Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Te digo por qué nunca se sabe? Porque la Gemara dice como más de 10 señales de cómo puedes identificar esa época, pero ya se han cumplido en muchas épocas. Y hay unas que están sujetas a interpretación. No es algo que sea literal. Les pongo un ejemplo. Dice, el rostro de la generación es como el rostro del perro. Es una señal. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Entonces, una explicación tal vez es el descaro. Y entonces sí, hay mucha gente descarada. Otra explicación, los perros, si tú los dejas en el parque, cuando los sacas a pasear, corren, 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 pero luego regresan, voltean. Como que se quieren ir, pero no se van. Y al final siempre van volteando a ver si su amo sigue ahí. Entonces dicen que también acá, en la época del Mashiach, los políticos siempre voltean a ver para quedar bien con la gente. No hay un liderazgo genuino. Siempre andan volteando a ver si sigues ahí respaldando. Es sujeto a interpretación. Puede haber diez interpretaciones. Y puedes decir, ya se cumplió, puedes decir, no se cumplió. Está difícil. Pero la Gemara lo que dice es, ¿qué puede hacer uno para salvarse de la época dolorosa o de los dolores que hay en la época del Mashiach? Shalut al-Mirab et Rabi Akiva. Esto se lo preguntaron sus amigos. También haga favores con el compañero. Esas son las dos cosas que puedes hacer. Al principio dijimos tefilá. Voltea para arriba, voltea. Reconoce que todo viene de Hashem. Esa es una clave. Segunda y tercera clave. Torá y favores. Torá no significa que estudies todo. Hay que fijar tiempos. En la mañana y tiempos en la noche. Para estudiar Torá. Con eso se cumple la obligación. No nada más en la mañana. No nada más en la noche. En la mañana y en la noche. Con eso cumple la obligación. Gemilut Hasadim. ¿Qué tanto se nos complica cumplir el precepto de ayudar a otros? Sí. Una derashah cuenta como estudio de Torá. Sí. Si es que no puedes estudiar más. Si uno estudia en la tarde, pero en la mañana y en la mañana se va a dar. Mira. Te voy a contar con la lajah de Mayma Haronim Jová. Está escrito que uno tiene que estudiar Torá cuando come. En la mesa. Sobre la mesa también debe haber estudio de Torá. Si tú no dijiste nada de Torá, entonces hay una clave que digas al final tres palabras. Maym Aharonim Jová. El lavado de dedos posterior a comer pan es obligatorio. Eso te hace cumplir la ley porque ya dijiste algo de Torá en la mesa. Pero aquí entre nos, pues es muy de panzazo. La idea no era esa. Estás cumpliendo de panzazo. Una derashah en la mañana, está bien. Pero nada se compara con un estudio fijo personal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tanto la tercera parte, la tercera de las claves, Gemilut Hasadim, el hacer favores con los demás, es algo que se oye sencillo y no es sencillo? ¿Por qué se oye sencillo? Porque uno dice, ah, hacer favores, lo que sea, le abrí la puerta a alguien y entró. Ya, actúe bien con mi compañero, pero no estaremos cayendo en el mismo error que Maym Aharonim Jová. La idea de la Torá no era abrirle la puerta. El precepto de ayudar a otro, pues no era la idea. Obviamente sí está incluido. Claro, pero... Pero no era el objetivo. O es una de tantas para contestar en todo. Exacto. Es un detalle mínimo. ¿Tienes tres monedas en la mañana de Tzedakah? Pues es como dar las tres monedas de Tzedakah en la mañana. No es el objetivo principal. Dice el Mesirah Dyesharim. Cuando habla de Middat Anekiyut. El Mesirah Dyesharim es un libro que tiene una escala de valores. Te dice cómo te debes ir comportando para llegar a la cúspide espiritual. Llega el momento donde ya distingues entre el bien y el mal. Ya actúas bien y te escapas del mal. ¿Cuál es la siguiente etapa? Middat Anekiyut. El estar completamente puro. Pureza absoluta. Cuando habla de la pureza absoluta... ...de no guardar rencor. Dice Loticom, velotitor. No se permite la venganza y tampoco el rencor. ¿Qué es la venganza? Dicen los comentaristas. Si alguien te dice, me prestas tu pala. Y le dices, no te la presto. Al otro día se pueden invertir los papeles. Yo no soy como tú. Eso ya es rencor. Aunque estás actuando bien, le estás prestando. Pero se lo estás cantando. ¿Y por qué se la estás cantando? Porque se le cuenta. Por humano. Es humanamente entendible. Oye, reacciona. ¿Se te olvidó lo que pasó ayer? O sea, qué absurdo. Que yo te pedí y me dijiste no. Y ahora tú me vienes a pedir. ¿Cómo te atreves? Se la quieres cantar solamente para que se acuerde. Para que esté consciente. No se permite, dice la Torah. Dice Radbusha Hayim Luchato. Realmente, el instinto natural del hombre es siempre recordar el mal que nos hicieron. Aunque sea en una pequeña parte. No nos gusta olvidar que alguien nos hizo algo malo. Que alguien nos hizo daño. Y si claro, no, no, no. Aunque sea queremos dejar un poquito de recuerdo en el corazón. No quiero pasar la hoja. No, 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 no quiero que se me olvide que esta persona alguna vez me dijo que no. No, 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 no. Nos gusta. ¿Está prohibido que se quede eso o está prohibido cantarlo? Las dos cosas. Cantarlo está terrible. Terrible. Y que se quede en el corazón tampoco es una buena señal. No sé si es una mirada que hay que... Es a lo que hay que trabajar. Pero lo que está diciendo es increíble. Es humano. Que el humano no quiere perdonar al 100%. Ahora, ¿qué pasa cuando albergamos dentro de nosotros sentimientos de ese tipo? No solamente estás violando la Torah por rencoroso. Te estás convirtiendo en una persona de odio, de rencor, de enojo. Que al final termina desbordando. No va a ser solamente con él. ¿Eh? Afectaría mucho esta parte tan importante interpersonal. Porque entre más te hagan, más rencores, más enojos. Más negativo te vuelves. Y al final vas a terminar afectando tú a gente. No se queda aquí. Exactamente. Te llenas de equipaje negativo. ¿Quién escuchar un masse de Rabi Sion Bario Jai? De una persona que tenía equipaje negativo. Escuchen este masse. Está en Abot de Rabi Natan. Rabi Sion Bario Jai fue a visitar a los enfermos. Dios encontró a un individuo que tenía una enfermedad terrible, algo intestinal. Pero este hombre enfermo estaba insultando a Dios. Estaba maldiciendo su suerte. Se estaba quejando. No estaba rezando. No hay que confundir. No estaba rezando a Shem, cura de por favor. Estaba lleno de amargura, de odio. Y estaba reclamando fuerte a Shem. Le dijo Rabi Sion Bario Jai. ¡Tonto! Así le dijo Rabi Sion Bario Jai a este hombre. Le dijo, tonto. En vez de pedir por ti, estás insultando. En vez de pedir, estás insultando. ¿Por qué estás insultando? ¿Por qué faltas al respeto? Si ya vas a dirigirte a Dios, si estás enojado con Dios, es porque crees en Él. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no te puedes enojar con Dios. Si tú dijeras, esto es casualidad, esto pasó porque sí, nadie programó. Entonces no hay enojarse con Hashem. Si estás enojando con Él, es porque sabes que Él te lo mandó. Si ya vas a hablar con Él, pues habla bien. ¿Por qué no pides? Aprovecha para pedir por ti. ¿Qué le contestó el enfermo? Les doy 100 opciones. ¿Por qué me tenés pasada? Le contestó el enfermo. Ojalá y a mí se me quite la enfermedad y a ti te llegue. Así le dijo a Rabi, ¿qué pasó aquí? ¿Alguien le puede explicar qué pasó con esta persona? No tanto. O sea, Rabi, le dice, oye, pide por ti. ¿Tú no sabes lo que yo estoy sintiendo para que...? Está tan lleno de amargura, tan lleno de rencor hacia la vida, de dolor por lo que está viviendo, que ya no pudo controlar. Y así se la aventó a Rabi, yo Mario Jai. Pero vamos a analizar más a profundidad esto. Este hombre, al final, sí pidió... Él hasta este momento no había pedido que le quitaran la enfermedad. Ahorita ya pidió que le quite la enfermedad, pero no paró ahí. No paró ahí. Ah, ahora que me la quiten a mí y a ti te la pasen. Esto refleja una personalidad sumamente dañada, negativa, llena de rencor hacia su propia existencia, que termina desbordando hacia los demás. Es lo que a veces nos pasa. Llegamos a hacer daño porque estamos llenos de enojo. Si tú un día te va muy mal en el trabajo, llegas a tu casa y el poli de tu edificio te dice cualquier cosa que no te pareció, ¿qué sucede? Lo agredes. Lo agredes. Ya no sirve, hay que cambiar la compañía, esta persona no hace bien su trabajo. Si te hubiera pasado lo mismo ayer, hubiera sido insignificante. No hubiera pasado absolutamente nada. No es el hecho, es como venías tú. Venías cargado. Venías cargado de energía negativa y entonces te desquitaste con el primero que tenías ahí, el primero que cometió una falla, cualquier error, se salió un poquito de la línea, terminó por ser culpable, lo juzgaste, lo sentenciaste y lo castigaste. No se puede ver desde otro punto de vista. A ver. Porque si usted dice mucho, por ejemplo, con los que alguna vez hemos tenido ansiedad. Sí. O sea, que es una enfermedad química. Sí. Y lo que creo que le puede decir a una persona es, ya, la droga te supera, te va a pasar ese dosis. Porque realmente la persona no tiene control, es como la diabetes, por así decirlo. Claro. O sea, un ataque de diabetes. ¿Qué le puedes decir? Ya, no puedo más, a ver, no es tan fácil. No, no es fácil. Entonces, esta persona puede haber pensado, tú tienes que medir a mí ligeramente, que le pida a Dios que me dices los dos, pero tú no sabes lo que yo estoy sintiendo. ¿Y por qué no le dijo eso? ¿Por qué le tuvo que echar una maldición de regreso? Vamos a suponer que tuvieras razón. Sí, sí, o sea, digo, es un comentario... Yo estoy de acuerdo contigo. Hay que ser muy, muy, muy sensibles al sufrimiento ajeno y no puedes aventurarte a decir, échale ganas. Muchas veces es la frase que se usa, ¿no? Ves a alguien que tiene una depresión y le dice, échale ganas. No vas a echar ganas, el señor tiene un desequilibrio químico que no le permite funcionar. Es correcto. Yo estoy de acuerdo contigo, pero vamos a suponer que él ya te dijo algo así. ¿Cuál debe ser tu reacción? Si el otro se equivoca, ¿merece una maldición de tu parte? No, no. Ahí es donde él reflejaba que venía llenísimo de dolor, amargura, rencor hacia su existencia, al grado de no solamente no acepto lo que me digas, te vas a llevar a una maldición de regreso de mi parte. Ahí es donde yo voy que ya es una falla personal. Yo entiendo lo que tú dices. Cuando uno va, por ejemplo, a casa de Abelín, a casa de alguien que está de luto, no hay que decir nada a menos que el otro quiera platicar. Si el otro no quiere hablar, tú tienes que respetar su silencio, te quedas callado y te vas. Así dice la alhajá. Esto también tiene como objetivo evitar comentarios que puedan lastimar. Porque nadie sabe cómo se está sintiendo. ¿Qué le vas a decir? Oye, era bueno, ni lo conocías tú. Oye, ¿y qué le pasó? Ya lo contó cuatro veces. Egipto cargados con todo lo que tú quieras. Y te imagines, saquearon Egipto. No había un cojín para que se sentara a Moshe. Lo va a sentar en una piedra. ¿Ustedes han sentado en una piedra alguna vez? ¿Hace cuánto fue la última vez? Cuando estaban chavitos. ¿No? Apenas, ¿cuánto tiempo duraste ahí? Con media hora. Muy incómodo. No había otra cosa para sentar a Moshe durante todo el tiempo que duró la batalla. Entonces contestan los jajamín. Moshe Rabbe lo mismo pidió una piedra para sentarse. No un cojín, no una almohada. Él pidió una piedra. Dice, ¿por qué? Voy a unirme a su sufrimiento. ¿Cómo voy a estar yo en mi reposet? Ellos están en la batalla. No fui a pelear, pero tengo que unirme en sentimiento a lo que el otro está pasando. Dice Rabaron Kotler, algo extraordinario. Normalmente pensamos, sufrir con el otro es actuar. Algo que ayude, algo que aporte. ¿Aquí qué aportaba que Moshe se siente en una piedra? Él está incómodo. ¿Y luego eso le ayuda al pueblo que está peleando abajo? No necesariamente. Pero, dice Rabaron Kotler, aunque no aportes, tú te asocias en el sufrimiento ajeno. No es nada más por él, es por ti. Ayudar, tal vez hay mil maneras de ayudar. Una, es la empatía que uno debe de sentir con la gente. Tratar de ponerse en su misma situación. Nosotros tenemos que hacer lo mismo hoy en día. Nuestra obligación es ayudar, Torah, Demirut Hasadín. Pero la empatía es parte esencial. Si tú no tienes empatía, nunca vas a cumplir con este precepto como debe ser. ¿Por qué? Porque siempre ves las cosas de tu lado. Hay una ley de la Torah. ¿Por qué me ayudas a uno, David? Claro, claro, claro. A ti te ayudas. Tú te haces mejor persona. Tal vez al otro no le ayudaste en eso. Lo vas a ayudar en otros puntos. Pero tú cambiaste. Si Verminant tiene un hijo que no le va muy bien económicamente. Y uno está disfrutando y viajando y tirando. Sí, no está correcto. No está correcto. Así es. Entonces, te abstienes de algo. Así es. 100% cierto. Dice la Torah. Hay una alhajá. Bello Mo Titen Sejaru. Tienes que pagarle al empleado en el día que le corresponde. Cuando termina su trabajo, tiene que cobrar. ¿Qué pasa si tú le dices ven mañana? ¿Qué pasa si tú le dices ven mañana? Y se lo dabas mañana. 9 de la mañana. 9 de la mañana. Violas la Torah. Violas la Torah. Él esperaba su dinero ese día. Y la Torah enfatiza en eso. La Torah dice eso. Él está esperando. tal vez el daño económico no sea tan grande porque porque a las nueve de la noche que se iba a ir ya no iba a poderlo ni gastar ya no iba a comprarse nada tenerlo a las nueve de la noche o las nueve de la mañana del otro día tal vez en la mayoría de los casos en la realidad en la práctica le da igual porque si es que iba a comprar va a comprar algo mañana hoy ya no le da tiempo y acabó tarde está saliendo de noche de trabajar pero el sentimiento es el factor detonante para esta ley él está esperando como lo vas a decepcionar ya no importa si se compre o no se compre que se vaya tranquilo a su casa el sentimiento es importantísimo para la torá ustedes han escuchado alguna vez del profeta de lisa el profeta de lisa pero es uno de los profetas famosos de la torá alumno de quien de lia guanavi nada más y nada menos alumno de lia guanavi si el profeta de lisa tenía un alumno sirviente se llama quejas y este alumno sirviente a veces hizo cosas negativas cosas que no estaban bien varias veces hubo varias cosas que no se comportó bien qué decisión tomó el lisa cuando vio que su alumno sirviente no se comporta bien lo aisló lo despidió bye ya no quiero nada que ver contigo correcto o incorrecto pues se ve correcto no tienes un mal comportamiento no estás funcionando parte de lo que hacía por ejemplo que dice la guemara es que alejaba a los otros alumnos del jajam no solamente él ya no estudiaba toda alejada a otros ven como los alejaba no se sentaba afuera no entraba a la clase sentaba afuera cuando alguien venía decía mira si el alumno principal está afuera quiere decir que no está tan buena la clase yo tampoco entro era indirecto ni siquiera es que él les decía oye no entres era indirecto pero se comportó mal entre esas muchas fallas entonces su bajan tomó la decisión de alejarlo de empujar lo dice el talmud error por parte de lisa eso aunque lo leí que se mantiene no es no es cierto porque las fechas no cuadran alguna vez lo leí pero estuvo mal dice el talmud del jajam en haberlo alejado por completo porque porque en esos casos tienes que actuar con inteligencia lo que la guemara llama se moldó ha de ya min me caribe empujas con la izquierda pero acercas con la derecha tengo que alejar pero tengo que acercar que mano es la débil la izquierda la derecha la fuerte alejas con la izquierda pero acercas con la derecha que sí que tienes que acercar más de lo que alejas y esto tiene mucho que ver con el sentimiento que siente una persona rechazada lo llenas de coraje lo llenas de odio ahora menos va a querer porque su propio jajam lo acaba de mandar a volar todavía que va a esperar nada y como ya no espera nada ya no tiene nada que perder y ahora si la caída es libre una vez leí el rap meir hadash un rap muy importante de la generación anterior era líder de cientos de alumnos estuvo en un instituto muy grande muy famoso y muchísimos alumnos pasaron bajo su tutela él tenía una regla de oro y esa regla la transmitió a otros que al final se convirtieron también en líderes su regla era nunca pongas en evidencia a un alumno que hizo algo incorrecto nunca no lo pongas ahí en evidencia a te agarré a sabía mira te caché hiciste algo malo te equivocaste porque no no necesariamente en público qué pasa con la imagen que él tiene ante ti el alumno vea su maestro y dice mi maestro es muy bueno pero también yo que me vea ni bueno no más que él es bueno yo que me tenga miedo un buen concepto qué pasa cuando yo me entero que me tienen un mal concepto ya no tengo nada que perder ya que pierdo si igual estoy mal si igual soy malo y si igual no sirvo entonces ya no tengo nada que perder acabaste con su sentimiento personal esa dignidad humana el valor propio o autoestima de cada persona tienes que ser muy inteligente no no lo puedes dejar así tienes que hablar pero tienes que ser muy inteligente y tener mucho tacto como dicen caminar de puntitas para que no vayas a pisar en falso porque en vez de acercar lo puedes acabar perdiendo la torá una y otra vez vuelve a poner énfasis en este tema tan importante como manejas tú el sentimiento de otros cuando actúas estamos o no continúo hay un más con el día guanavi el día guanavi hoy que representa y hoy escuchas la frase del día guanavi brimila la llegada del machia que más buenas noticias ayuda milagros no es lo que representa el día guanavi con quien está relacionado el día guanavi en su alma con pinjas pinjas es un personaje en la tora que actuó con mucho valor con mucha firmeza en contra del pecado el día guanavi en su época que creen que hizo lo mismo lo mismo era duro era firme no era el ejemplo de la bondad del día guanavi en su época era el ejemplo de la firmeza regañaba a los pecadores acusaba y la tora nos cuenta que en una ocasión llegó a decir dios tus hijos se han alejado de ti abandonaron tu pacto hablando fuerte hablando firme cuál fue la reacción de allí lo castigaron a el día guanavi cómo tú dices que mis hijos abandonaron mi pacto ahora vas a ir a rendir testimonio a cada pacto cada brimila ustedes creen que el día guanavi está feliz de ir tiene que dejar ahí su lugar celestial el paraíso para ir a tu brimila que no empiezas puntual va a estar ahí media hora esperando no quiere ir el día guanavi pero tiene que ir por qué porque una vez habló mal del pueblo de israel el pueblo se enteró en ese momento que el día guanavi habló mal le afectó algo al pueblo no pero es lo que venimos platicando todo el tiempo no es por el otro es por ti y tú no puedes darte el lujo de hablar mal de toda una nación porque a dios no le gusta mañana seguimos señores a de la vista a de alto así a 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 Gracias por ver el video.